Análisis jurídico, soy abogado, no voy a decir estupideces porque a los demás les guste. No hay, no es tan procrita Cristina, no hay. Si bien la condenaron en primera instancia, falta las alzadas respectivas hasta llegar a la corte que en algún momento transformen esto en una decisión basada en cosas jugadas. En ese caso entonces aparecería eventualmente la progresión, pero no existe la progresión. Tanto no existe y al día siguiente nace un acto de Avellaneda y en ese acto terminan hablando de la reelección de Cristina. ¿Cómo es el tema? No es que está procrita. Si está procrita no puede ir a elecciones porque está procrita. No está procrita, yo lo sé. Entonces, si tu provocación es esa, listo. Si la PASO está habilitada, vayan a la PASO y discutamos lo que discutamos. Yo tiendo a creer que hay un proceso de proscripción en su contra. Daría la sensación que no hay competidor dentro del Frente de Tocos. El proceso de proscripción. Bueno, tiene una condena en primera instancia que la inhabilita a perpetuidad a ejercer cargos públicos, ¿no? No, la condena en primera instancia no la habilita a nada. Dice que eventualmente el día que esa sentencia que define basada en cosas jugadas podría pasar... ¿Y eso no es un camino hacia la proscripción? No. Tener una condena en primera instancia que la inhabilita a ejercer cargos públicos... No, porque vos por antemano la estás condenando en la Cámara, en la encasación y en la Corte. La estás condenando vos, porque vos sos el que estás diciendo que a ella le cabe la inhabilitación. Yo estoy convencido que no.